¿Cómo se la están pasando en esta mañana de miércoles? Esperamos que muy bien, así como nosotros, y se estén pasando, pues obviamente, con todos los datos de la receta en familia y compartiendo, porque de eso se trata. Pero hablando de recetas y de cocina, usted sabe que nosotras y usted, que nos está viendo en casa, las mujeres modernas, ya no necesitamos una licuadora normal, necesitamos una tricuadora. Así como lo está escuchando, esta tricuadora nueva de Black & Decker, que es la única de su categoría, que tiene, pues, excelentes precios, características increíbles, que ofrece tres grandes necesidades que toda mujer busca en una licuadora. Más capacidad con una jarra de vidrio de litro y medio, más potencia con un motor de 750 watts, de fusible inteligente, y por si fuera poco, más garantía con tres años. Todos estos son aspectos que dejan atrás la tradicional licuadora y se convierte en la única tricuadora de Black & Decker. Búsquenla en los distribuidores y tiendas favoritas. Increíble, ¿verdad? Nos sirve para hacer todas esas recetas. ¡Me cuida! ¡Está listo! Me encanta la tricuadora. Y hablando de recetas también, igual aquí nos queda súper cerca, que es lo que hace siempre producción, ir cerca para no estarse como que amargando la vida, ¿dónde voy, dónde voy? A la torre. Todos los ingredientes que ustedes ven en esa torta y en esa tarta de pera es en la torre. ¡La torre! La de la rusa, que todo el mundo le echa flores, ¿ya vieron? Es que está muy bonita. Los ventanales del vidrio que tiene, se ve que es muy claro. Y con nosotros sí que vayan a conocer y aparte a encontrar todo lo que ustedes necesitan en la cocina. ¡Ay, muy buenísimo! ¡Me encanta! Gracias por recordarnos, Pedro. Y ahora, chicos, continuamos con esa tarta, por favor. ¡Saludos hasta Canadá, que nos están desviando! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Listo! ¿Qué tenemos ahí? Bueno, ya tenemos listos nuestros primeros bizcochitos para convidarles a mis bebés. Muy bien, muchas gracias. ¡Ah, muchas gracias! ¡Hasta la otra! ¡Gracias, tita! ¡Acá está! ¡Elisa! ¡De caché! ¡Qué rico! Y he cambiado el café por un amaretú. ¡Qué cosa más exquisita! ¡Gracias, Julieta! Hoy lista para preparar mi cafecito para esos postres. De verdad que están buenísimos. ¡Un cafecito con un vaso de leche bien fría! ¡Un vaso de leche fría! ¡Qué rico! ¡Delice, ¿eh? Tenemos en Australia bien... ¡Ah, lista en Australia! ¡Ahorita que sí! Bueno. ¿Lista la tarta? ¡Lista la tarta! ¡Lista para el horno! Bueno. Así es. La llevamos al horno, entonces. La llevamos al horno. Y vamos con el paso a paso para la gente que nos está viendo. Esto hay que llevarlo con mucho cuidado, chicos, porque trae un relleno. Mire, voy así. Yo aquí abro. Como en procesión. Uy, miren esos bizcochos de abajo. Ahí va. Aguas. Aguas. ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos al paso a paso, entonces, de la receta de hoy. La tarta de pera. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Si usted no nos pudo sintonizar, no se preocupe. Yo le explico a continuación lo que hicimos. En un bowl colocamos harina, azúcar, agregamos mantequilla y trabajamos con los dedos hasta formar un arenado. Agregamos las yemas, vainilla y leche y formamos una masa suave. Llevamos en reposo una hora en refrigeradora. Para preparar un molde de pie engrasado. Estiramos la masa aproximadamente un centímetro de grosor y colocamos sobre el molde el dulce de leche luego de la masa y luego agregamos las peras en forma decorativa. En este caso lo hicimos en una forma de una flor. En un bowl batimos los dos huevos, el azúcar, la vainilla y la crema. Agregamos sobre las peras. Llevamos al horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 Celsius por 30 minutos. Luego, 30 minutos más, pero a 320 grados Fahrenheit. Retiramos del horno, la vamos a pintar con miel o mermelada reducida y la vamos a degustar. Recuerde que si usted quiere la receta completa puede ingresar a nuestra página de Facebook de Viva a la Mañana y ahí está la receta con todos los ingredientes de esta tarta de pera con dulce de leche. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, señores y señores, esto está listo ya. ¿Qué tal? La tarta está preparada. Así queda. Ya horneada, ya como ese... Lista. ¿No hay un cuchillito grande de los grandecitos para cortar? Eso, por favor. No, nos traen como unos cuchillitos pequeñitos, pero con este igual la podemos cortar, ¿verdad? Sí. Vamos a probar. Incluso con este, mira. ¿Quién quiere la primera roja? Vamos a ver entonces. Se la ganó. Se la ganó. Para que la señora también vea cómo queda en casa, ¿verdad? Ahí está. Vamos a cortar la primera porción generosa para que... Exactamente. Ahí está. Espera que estuviera... Ahí está la espatulita. Ahí está. Cómo queda esta tarta, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Qué rico! Para que usted vea cómo va. Ahí está. El dulce de leche. Y esto es muy sencillo. Usted la sirve. Toma el tenedor. ¡Rica! Lo pone así. Sí, importante. Y hace lo siguiente, ¿verdad? ¡Qué rico! Es muy sencillo. No entendieron, les explico otra vez. Sí, por favor. Adelante, adelante. Adelante, chicos. Vamos a probar entonces. Julia, ¿cuánto tiempo es de rica? Después de hornearla. ¿Es necesario o no es necesario ni nada? Sí, no, no. Sí, hay que dejarla. Pero si a uno le gusta fría, se puede comer tibia también, ¿verdad? Ok. Pero con... Yo estaba desde anoche esta. La consistencia no cambia. No, 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 para nada. Para nada. Se le echa abajo, ¿verdad? Ahí está, chicos. Me encanta que vayan compartiendo. Acá todo se comparte, ¿verdad? Todo lo compartimos. Un postre para fin de semana, un postre distinto realmente, pero muy bueno, muy buenísimo, la verdad. Muy, muy bueno. Yo quiero un pedacito chiquitito. Ahí está. Pero solo para... Además queda una tarta bonita, muy presentable, muy bonita queda, así que ahí está. Y es algo de verdad fácil, porque a mí me gustan las recetas de Julia porque son realizables, no son aquellas recetas que uno solo mira... Imposibles. Exactamente. Yo ya no puedo vender eso. Sí las podemos hacer. Yo te ayudo, mamá, acá. Vamos a ir para que todos puedan probar. Bueno. Ahí está. Bueno, ¿les gustó o no? Están calladitos. Están calladísimos, chicos. Vamos a ir poniendo... Está demasiado rico. Bueno, nosotros ahora nos vamos a ir con Inziman, que ya tiene cosas importantes para nosotros. Un aplauso, mamita. Quedó deliciosa. Gracias, mamita. Gracias, mamita. Gracias. Muy, muy rica la idea es que la puedan preparar en casa, ¿verdad? Esa es la idea. Así que, Julita, muchísimas gracias, como siempre, por preparar estas delicias y por consentirnos con tanto amor. Gracias, mamita. Cuando gusten, a la orden. Bueno, nos vamos a la pausa, pero ya volvemos porque hay mucho más. Y ahora Inziman. Inziman. Presenta. Amigos de Viva la Mañana, bienvenidos a un segmento más de Inziman. Soy Lisa Fernanda Mazariegos y en esta ocasión nos encontramos en almacenes Inziman de Oakland Moor, donde podrán ver que ya nos encontramos escogiendo algunos outfits donde ustedes hoy podrán aprender cuatro maneras diferentes de utilizar el denim o la lona. La primera manera de la cual podemos utilizar el denim es la que les voy a mostrar a continuación. Si se dan cuenta, el denim se presenta en diferentes texturas, en diferentes cortes y, por supuesto, tendencias. En esta ocasión va muy de la mano la tendencia Off the Shoulders, una de las favoritas de todo el año. Y quiero mostrarles porque en esta blusa en específico me llama muchísimo la atención porque combina dos tendencias, en especial la primera es la de Off the Shoulders y, por supuesto, el estampado floral. Es una opción muy femenina que en esta ocasión hemos optado combinarla con unos clásicos jeans blancos. ¿Cuál es lo bueno o el pro de utilizar una combinación como esta? Que pueden agregar el color que quieren como complemento. Ya sea que quieran un tono base o neutral para sus zapatos y accesorios o que quieran agregar un toque de color, en esta opción es lo correcto. Y ahora vamos a una prenda muy clásica. Estamos hablando del clásico vestido de lona. Este es un vestido que hemos visto a lo largo de las décadas, pero que en esta ocasión Almacenes y Manona presenta con un toque y un giro especial. Estamos hablando que tiene algunos detalles de desmechado en lona que también está muy de moda y en esta ocasión lo combinamos con una camisa de lona, también una prenda muy básica y clásica, pero que en esta ocasión ayuda al contraste de colores entre lona y lona. ¿Cuál es la clave de combinar aquí este atuendo? Es de que ambas prendas son de denim y que ambas prendas tienen la tendencia del desmechado. Y de la segunda opción, por supuesto que caminamos y llegamos a la tercera. Estamos hablando de un romper igual de denim, pero en una textura muchísimo más ligera que en esta ocasión la combinamos con una bomber jacket con un estampado tropical que está muy de moda. Si se dan cuenta, las palmeras están en todas partes, en almacenes y van también. En esta ocasión combina a la perfección con los detalles femeninos de los vuelos del romper y por supuesto que también es perfecto como un look de embarazo para todas las futuras madres. Si se dan cuenta, hemos preparado muchísimas opciones de cómo utilizar el denim hoy en almacenes imán. Y esta no es la última opción, les estoy hablando de cómo utilizar una blusa de denim combinada con un poquito más de textura. Si se dan cuenta, estamos reutilizando un cardigan como el que yo estoy utilizando hoy y lo combino con colores bastante neutrales. Es una camisa de lona la cual lo combinamos con un cardigan en un tono gris con ese aspecto jaspeado que también está muy de moda y que es muy urbano y para neutralizar un poquito más combinamos unos pantalones blancos. En esta ocasión sería genial agregar unos botines negros o también si quieren estar un poquito más cómodos unos sneakers blancos o también negros. Estoy finalizando este segmento de Style Tips de hoy en almacenes imán. Estas fueron algunas maneras de cómo combinar la lona o el denim junto a almacenes imán. Pueden venir a darse una vuelta al segundo nivel para seguir aprendiendo y por supuesto inspirarse un poco. Soy Liza Fernanda Mazaregos y no olviden que me pueden seguir en mis redes sociales como LF Mazaregos en Instagram y como Stylish Everywhere en Facebook. Nos vemos hasta la próxima. Insiman presentó Mucha atención porque tenemos que dar un aviso bastante, bastante importante y tiene que ver, muchas gracias, con estos deliciosos bizcochos que estamos comiendo aquí en Vía de la Mañana. Ponga esta atención, ingrese, ingrese a todo, ticket.com y de esa manera usted va a participar en una promoción en la que usted no solo va a tener la posibilidad de ganarse un viaje a los nevados en México, a los nevados de México, sino que además usted va a colaborar en la construcción de un refugio en la cima del volcán Tajumulco. Esto gracias a una iniciativa de Bárbara Padilla junto con, bueno, el albergue que se estará construyendo y una serie de personas interesadas también en el bienestar de muchísimos guatemaltecos que, bueno, suelen practicar este tipo de deportes así que usted ponga mucha atención porque buscando esta actividad en todo ticket usted automáticamente va a ganar la posibilidad de viajar a México y además de eso va a contribuir a la construcción de este refugio en la cima del volcán Tajumulco. Muy importante, ¿ok? Con esto vamos a ver con los chicos que tienen más información para nosotros. Más información es que ya no hay. Ya no hay. Eso es lo que nosotros queríamos avisarles pero ¿saben qué? tenemos un programa todavía muy extenso para todos ustedes porque vamos a tener la comida sigue llegando. Pero tiene que trabajar. Vamos a, miren pues, vamos a tener a un experto en numerología. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está con dulce de leche? Yo ahorita me lo acepto porque mientras ellas platican. Exactamente. El experto en numerología está comiendo detrás de cámaras. También está comiendo detrás de cámaras. Mírenlo ahí. Pero lo vamos a ver después de este corte que nosotros seguimos comiendo. ¿Me puede hacer a mí un té? Ya venimos. ¡A la carga! ¡Bravo! ¡Suscríbete!